El vandalismo en Mazatlán no solo ha alcanzado a los negocios locales como ocurrió el pasado fin de semana, ahora hasta los contenedores de envase PET que fueron colocados durante la Semana Santa como parte de la campaña por un Mazatlán del todo limpio. Lourdes San Juan Gallardo, directora de Ecología Municipal, dio a conocer que al menos seis de los nueve instalados en la zona turística tuvieron que ser retirados en acuerdo con las empresas participantes para almacenar y volver a sacar con la llegada de las vacaciones de verano en que se espera una mayor vigilancia a lo largo de la zona costera. Los otros contenedores pues lógicamente se retiraron porque hay que vigilarlos, Ceci. Depe Street nos dijo, saben que los vamos a retirar porque no podemos dejarlos permanentemente porque la gente no respeta, esa es la realidad. Mira, encontramos pañales, bolsas de basura de comida, una cantidad de basura que nada tiene que ver con el PET, entonces vamos a sacarlos solamente en la época donde sabemos que va a haber vigilancia, que nosotros vamos a estar al pendiente. Los otros, los que tienen nuestros estudiantes pues están ubicados en lugares estratégicos donde generalmente hay gente, hay vigilancia. Dijo que algunos fueron llevados a reparación por daños en la infraestructura, entre ellos el de un caracol que fue donado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Mazatlán y que se encontraba en la zona de Olas Altas, esperando que sea reubicado en la llamada plazuela de los leones del centro. El caracolito lo tenemos ahorita en reparación, ya conseguimos en una tapicería pedazos, retazos de vinil que fue lo que los estudiantes consiguieron y pues ya yo creo que este fin de semana lo tenemos listo para ponerlo en el parque de los leones, ahí lo vamos a dejar, donde nosotros lo estemos vigilando. Tenemos otra que ya rescatamos también en la isla de La Piedra, que ya se estaba asolvando, o sea la dejaron que subiera la marea, ya la rescataron, me dijeron la vamos a arreglar y la vamos a poner, creo que la van a poner en una escuela primaria, me parece perfecto. Y la otra que está en buenas condiciones, que está en el parque Ciudades Hermanas. San Juan Gallardo lamentó que se hayan tenido que tomar estas medidas y de nueva cuenta llamó a la ciudadanía a colaborar, no solo depositando los plásticos desechados en los contenedores, sino también ayudando a cuidar de ellos. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.